Prueba, Kristen, que se cuece. Llega otra impredecible carrera de turismos. Los espectadores ya se colocan en su sitio sabiendo que aquí todo es... Oh, los comisarios ya van a empezar. Llega otra impredecible carrera de turismos. Llega otra impredecible carrera de turismo. Bien, lucha por el primer puesto. Llega otra impredecible carrera de turismo. Eso no le va a gustar. Llega otra impredecible carrera de turismo. Última vuelta a por el primer puesto. Llega otra impredecible carrera de turismo. 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 ¡Ah!